¡No me importa lo que digan! ¡No me digan los demás! ¡Yo me sigo a todas partes! Sí, total. ¿Qué le dicen estos nuevos refuerzos? Estamos supremamente ilusionados, muy muy ilusionados de lo que es esto, de lo que es este equipo y solamente queremos ver resultados extremadamente buenos. La verdad yo como hincha del Pereira que los demás equipos nos digan que rompimos en el mercado de fichajes, la verdad que es algo indescriptible. Es una cosa, o sea, lo que está haciendo el Pereira en todos los sentidos, en el mercado, en la camiseta, en el sistema de los abonos, de la boletería, es una cosa de loco lo que está haciendo este plantel. Bueno Teo, hablemos de la camiseta, ¿le gustó? Encantó. Divina, de verdad que un muy buen detalle de las directivas del mismo patrocinador Autorropa Deportiva, de pensar en los parches de Lobosur, que son la razón de ser del equipo. El jugador número 12, que son nosotros. Total. Teo, ¿qué? Me ha entrevistado. ¿Se ha traído un marcador primero? No. No, yo me ha traído dar un 2 por 0, hoy le tengo fe a Franklin. Y bueno, vamos a buscar gente para preguntarle qué expectativas tiene para este 2024. ¿Qué expectativas tiene para este 2024? Muy bien, yo creo que el equipo quedó bien armado y fuera de eso, como el profesor Leonel Álvarez, que ya estuvo aquí de jugador y es un ícono del país, de la selección colombiana nacional. Yo creo que bien, estamos reforzados. Además, aprovechando casi los 6 millones de dólares que le ganaron con la Copa Libertadores. Yo creo que bien, vamos a ver cómo nos va con este partido. Yo creo que ganamos hoy. 2-0. Barce, expectativas muchas, muy altas. La vara está muy alta con el Deportivo Pereira esta temporada, Mateo. Yo digo en estas palabras, debemos ser campeones. Tenemos un buen equipo, un buen cuerpo técnico y vamos con toda esta temporada. ¿Para usted qué siente tener un técnico como Leonel Álvarez? Uf, es muy bonito, la verdad. Eso quiere decir que hemos crecido como institución, hemos crecido demasiado como institución y tener un técnico de jerarquía, de renombre como lo es Leonel, la verdad es algo que simboliza mucho lo que es el Deportivo Pereira en este 2024. ¿Cada los marcadores para hoy? Sí, 4-1 gana el Deportivo Pereira. ¿4-1? 4-1. Voy con la vara muy alta, tenemos un equipo grande, tenemos la hinchada más fiel del país y tenemos al mejor equipo en este momento. La vara está alta, demos un resultado alto. Rompimos el mercado de fichajes, ¿no? Sí, la verdad, rompimos el mercado de fichajes. Aprovechamos la plata de la Copa Libertadores. Bueno muchachos, paso a recordarles que se nos viene un nuevo patrocinador del canal de Teoblogs, Oto, Ropa Deportiva, Otoñel Jiménez. Ya saben muchachos, todas las primeras oficiales del Deportivo Pereira entiendas Oto. Bueno Teo, ¿qué siente volver al Hernán después de dos meses? No, es una locura, esta sensación es indescriptible. Lo que se siente con esta camiseta, con este escudo, con esta institución, es una cosa impresionante. Todo diciembre esto de mi cabeza, boleta y se dola en mano. Volver, boleta y se dola en mano, y mirá eso, mirá lo que es esto. No, pues la verdad, las expectativas mías para este año 2024 son demasiado grandes y altas, debido a que tenemos un plantel totalmente nuevo, entonces tenemos que esperar como Lionel hace que este equipo funcione. Y eso es lo que nosotros como hinchas estamos esperando, y no, sin más palabras vamos a ver con qué nos sale de nuestro equipo hoy. No, pues para mí tener a Lionel Álvarez en el Pereira es algo inimaginable. Nunca nos hemos pensado que íbamos a tener un director técnico de tan alta categoría en un equipo, que literalmente hace poquitos años se toleraba como pequeño. Y tenerlo ahora en nuestra sede, en nuestro estadio Hernán Ramírez Villegas, es algo maravilloso. Y la verdad que esperamos mucha estrategia, mucha táctica, y más que todo la experiencia que nos puede otorgar a nosotros y a nuestro gran equipo. Bueno muchachos, expectativas para este partido. ¿Altas? Muy altas. ¿Cuánto ganamos hoy? Sí. No, no hay poesía, no hay poesía, no hay poesía, no hay poesía. Mira lo que ha pasado. ¿Quién quiere ganar? ¿Y Luzela se espera irá? Bastante. Muchísimo. unemployed. ¡Vamos! 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 ¡P restaurant wo también! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Casi casi Vamos Pereira vamos Que jugador son Nicolás Un poquito más de decisiones ¿Ves? ¿Qué pasa? Vamos a esto, muchachos a esto Muchachos, gol de Cali De verdad que Nosotros se los voy a hacer Nosotros vamos a traer a todos muchas opciones Porque realmente no pudimos convertir ninguna Y aquí están las consecuencias Nosotros vamos a pedir a que juegue bien A rato domina el partido Pero van a hacer el fútbol, muchachos El fútbol no es de merecer El fútbol se lo va a dar porque no cale Pero vamos Pereira, vamos Vamos Nicolás Y por fin Tú vamos a pedir el fútbol, muchachos Chau, 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 chau ¡Ten de verdad que juegue bien! Chau, 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 chau ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!